Bueno, pues vamos a analizar lo que va a suceder a finales de esta semana según la mayoría de escenarios. Vamos a repasar los diferentes modelos meteorológicos. Aquí estamos viendo la última actualización del modelo europeo y tenemos la pulsación de masas más frías actual que está afectando a zonas sobre todo del norte de la península. Ha dejado precipitaciones, algunas tormentas, sobre todo durante la tarde de ayer y hoy pues tenemos avisos activados por fuertes tormentas en zonas del cuadrante noreste de la península sobre todo y en los próximos días pues esta inestabilidad seguirá afectando sobre todo a zonas del noreste. Vemos aquí como se va quedando aislada esta depresión que va camino del Mediterráneo y después llega la dorsal anticiclónica para provocar un ascenso muy importante de las temperaturas, valores prácticamente veraniegos o preveraniegos en muchas zonas donde ha estado lloviendo con intensidad como Galicia y bueno pues quiero que veáis lo que va a suceder previsiblemente a finales de semana estas pulsaciones de aire frío que vemos que se van acercando por el noroeste de la península y pues se irá situando previsiblemente todo este aire frío en altura nuevamente sobre nuestra vertical lo que va a alimentar previsiblemente pues precipitaciones de tipo tormentoso principalmente pero también vemos como tenemos bloqueos por aquí en latitudes altas que fuerzan a que estas masas de aire que normalmente se desplazan por aquí arriba tengan que desplazarse por latitudes más bajas anticiclón separado en las azores permitiendo que se desconeguen estas pulsaciones de aire frío que pues podrían incluso pues llegar desde latitudes más altas nuevamente con temperaturas que volverían a estar en valores pues inferiores a la media como ahora veremos esto es el ascenso que vamos a tener muy marcado durante esta semana pero para finales para inicios de la próxima semana sobre todo vemos como las temperaturas más bajas de lo habitual se van metiendo por aquí por esta zona aunque esto tendremos que ir viéndolo lógicamente pasito a pasito es muy pronto y ahora lo que voy a hacer es cambiar a otro modelo vamos a ver el modelo canadiense a ver si nos dibuja también este cambio hacia finales de semana esto es el viernes vemos ahí pues estas masas de aire más frío que van rozando el noroeste de la península tenemos bajas presiones relativas 1015 miligares octopascales y esto pues podría dar lugar a actividad tormentosa a partir del fin de semana sobre todo y posteriormente vemos como van entrando estas masas de aire con un recorrido marítimo polar sobre nuestra vertical sobre el norte de la península principalmente y esto sería ya para después del fin de semana para el día 13 y pues esto provocaría un nuevo aumento de bienestabilidad de las precipitaciones incluso traería de nuevo nevadas a zonas altas una evolución que pues hemos visto que el modelo europeo también pues va por un camino similar y ahora lo que vamos a hacer es ver lo que nos dice el modelo GFS y veremos esa evolución vemos ahí a mediados de semana como llega esa dorsal muy fuerte para disparar las temperaturas a valores muy superiores a la media y vemos posteriormente como el fin de semana van llegando estas masas de aire frío nuevamente y vemos borrascas al oeste de las islas británicas bloqueos en latitudes altas y pues eso lo que hace es forzar desplazar estas masas hacia nuestras latitudes y si seguimos el caminito de las isobaras recordando que gira los vientos en sentido contrario las agujas de reloj sobre las borrascas de nuestro hemisferio veremos que vienen desde latitudes más altas desde Groenlandia para llegar hacia el noroeste de la península y provocar pues nuevos descensos de las temperaturas e inestabilidad con una borrasca o borrascas que estarían gestándose muy cerca del norte de la península temperaturas más bajas de lo habitual, nuevas nevadas en zonas altas y esto pues bueno pues sobre todo potenciado por estos bloqueos que estamos detectando en los tres modelos que hemos analizado por lo tanto pues bueno pues esta dinámica que observamos hacia finales de la próxima semana en estos momentos apunta a que es probable, lo iremos viendo pasito a pasito que la inestabilidad vuelva comenzando con actividad tormentosa de cada fin de semana y evolucionando posiblemente después, eso lo iremos viendo pasito a pasito hacia pues nuevas entradas de masas desde latitudes más altas si esto fuese así, el artículo que publicamos sobre cómo podría ser el mes de mayo pues iría por buen camino ese pronóstico con estas nuevas pulsaciones de aire frío pero como digo, lo iremos viendo día a día, pasito a pasito si me acompañas, lo veremos juntos un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!